Su arma es en la seducción. Tengo que mandarte una invitación. Te querés llevar a la cama. Vos también me querés llevar a la cama. Es que estoy loco por vos. Y los celos me pueden. Es una participación porque me caso en diez días. Su veneno es la tentación. Yo no voy a amar a nadie como te amo a vos. Yo me riego, ¿eh? ¿Seguro? No, no, aparte. No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento. Malparida. Esta noche, 21 a 30, en el 13.